Es la boda de mil y un gran Zúñiga Y. Esta semana mil y un Enrique Zúñiga se casara de nuevo después de la muerte de su tercera esposa Janice Etmiti pero Tomas Tomas Alva y Dizón puede convencerlo. Su nombre es Ana Trump. Ella es una linda chica protestante. Oh no. Acabo de perder a mi tercera esposa Janice Etmiti y ahora tengo el heredero varón que quiero. Bueno eh, necesito una buena razón para atrasarme de nuevo. Bueno eh, ¿qué tal si aseguramos alianza contra el TAP? Bueno. ¿No tiene una hermana menor ella? Con el retrato de Ana, ya en manos de Enrique, es momento de que finalmente conozca a la mujer que le ha robado el corazón. La espera ha sido larga, pero ahora es el momento de unir sus mundos y compartir todo lo que han construido juntos. El encuentro promete ser tan mágico como su historia de amor. Ahora recuerdan que ella es francesa así que es bastante escrita. No se preocupe, ya hice eso antes muchachos. ¿Listos o sí? Soy yo tu nuevo marido. Oh. Ana y Enrique han decidido darle el siguiente paso en su relación y están planeando su boda. Aunque ambos parecen no estar muy emocionados al respecto, los preparativos están en marcha. Esperamos que este nuevo capítulo en sus vidas esté lleno de amor y felicidad. Enhorabuena a los futuros esposos. Enrique se casó con Catalina Carra, probablemente en la semana siguiente se casará con otra persona nuevamente. Lamentamos informar que Catalina Carra falleció y Enrique Hunda se casó con su sexta esposa, Catalina Paz. Sin embargo, buenas noticias para ella. Logró sobrevivir a Enrique Vizclos. La vida sigue y esperamos que Catalina encuentre la felicidad que merece. Mucha fuerza. Gracias.